Señoras y señores, si les digo que el artista que viene ahora, que es muy joven, grabó su primer disco con nueve años, pues todavía lo convertimos en algo que sirvió para definirlo, un niño con un viejo dentro. La verdad es que su padre no dejó que ese disco saliera, él venía con su padrino Tomatito y, bueno, rodeado de los compañeros de su padre, porque realmente no sabemos aquí, la sangre es quien tiene más fuerza, si Morenito de Hillo era su padre o por la parte de Juan Montoya, que es su abuelo. Pero ese disco no salió y, además, él lo grabó con el nombre de José Montoya. Definitivamente hoy, para el mundo del arte, es Morenito Hijo. Y Morenito Hijo viene con Ramón, con Fernando y con Luis El Salado a la guitarra. Yo pido un aplauso para José Morenito, Morenito Hijo. Ramón Heredia, Fernando Segovia, de los Canela y Luis El Salado, que ha sido el puente para que pueda estar aquí hoy este joven, al que yo le pregunto, ¿quién puede más ahí, los Montoya o la parte de Hillo, right, José? Bueno, la verdad que yo nací en La Línea y la verdad que yo tengo mucho amor a mi pueblo y yo soy malinense. Bueno, tu padrino, Tomatito, ¿no? Pues sí, la verdad que tuve la gran suerte de tener ese maestro como máxima figura de la guitarra. Y nada, grabé mi primer disco y como mi padre, pues compañero de él, como familia, pues que colaborara en mi disco, pues para mí un placer, ¿no? De que esté ahí Tomatito y fue un honor para mí. Ahora mismo tú estás en ese bachiller y esa carrera que es Cantar para Bailar, ¿no? Que es donde tu padre, por cierto, aparte de un gran cantador para adelante, pues bueno, ha estado con los grandes maestros y maestras del baile. Cristina Hoyos, la última colaboración lo hemos visto con Tomatito, con Joaquín Cortés, ¿no? Donde se cuenta que tú ibas, y la madre de Joaquín, ¿eso es verdad? ¿Te daba el biberón en el patio utaca? Pues sí, cuando estaba mi padre, pues se pegó 18 años con Joaquín Cortés. Yo me tomaba el biberón viendo el espectáculo de Joaquín y me encantaba. Y desde chiquitito, pues ya lo llevaba en la sangre. Y en fin, me he criado en mi casa con familia de artistas. Mi abuelo Juan Montoya empezó en el tablado de Torremolino, cantando para bailar. Y eso es lo que me ha inculcado mi padre. Pues lo primero es cantar para bailar, con buena línea, que siempre con máxima humildad. Y la verdad que contento por estar aquí en el gran foro. Aparte de la familia, José, ¿tú en qué espejos te miras? Bueno, pues espejos, pues en el maestro camarón, ¿no? Manuel Torres, Tío Rico, Caracol, me gusta mucho porque mi abuelo era muy caracolero. Y Cucuza Caracol, Tomás, los de atrás. Y ya pues cada uno coge un poquito de todo. Pues hoy es tu día, ahí en primerísimo plano. Y gracias por venir, que vamos a empezar. Vamos a hacer un poquito de bulería por Solea. Pues vamos a ello. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.